Hola, yo soy Hugo y sean muy bienvenidos 14 de febrero se acerca Sinónimo de que todas las parejas van a empezar a decir Ay amor, yo te amo Ay amor, que me vas a regalar Ay amor, no importa si me ponen los cuerpos Vamos, porque 14 de febrero es sinónimo de que todos y todos y todos los enamorados Empiezan a pensar que le van a regalar a su pareja Y también a aquellas personas que están planeando que hacer durante esa fecha Como por ejemplo Me alquilo para 14 de febrero Beso 1500 Abrazo 2000 Ser novio por un día 5000 Si, ese tipo de boludeces que todo el mundo publica creyendo que alguien le va a alquilar para el 14 de febrero Si durante todo el puto año nadie te quiso, vos pensás que en 14 de febrero te van a querer Decir un poco Si ni el saludo de fin de año ni el feliz año nuevo te dieron, vos te dos crees que te van a alquilar el 14 de febrero Dios mío También, cada pareja busca el mejor regalo para su amado mamá Como por ejemplo Amor, te traje este pedazo de torta para que engordes Amor, te voy a llevar a comer los mitos por 14 de febrero Esas cosas si son románticas que te deben de comer los mitos ¿Qué es lo que es eso de agarrar y llevar ramo de rosa y todo eso? Hoy en día no es más que vos tenés que agarrar y llevarle un ramo de rosa No, ahora ya es interés, interés ya es ahora Por ejemplo Pero si vos tenés plata es lo siguiente Amor, ¿dónde te querés ir a pasar el 14 de febrero? Ay amor, vos sabés que no sé ¿Y si no vamos a un hotel allá en San Bernardino y pasamos bien la noche ahí? Eso sería si vos tenés plata obviamente y tu novia te sugería algún lugar donde vos podés irte Ahora el siguiente problema es cuando sos pobre Amor, yo con el 14 de febrero no voy a poder darte nada Ay cuadro, ¿y dónde va a ir a los hombres? Vos mi mundo, mito no me regalaste ¿Querés decirme que no me vas a dar nada este 14 de febrero? ¡Ja! Me tenía que hacerle caso nomás a mi mamá Sí, son cosas que a todos nos pasan Por ejemplo Lo más útil que podemos hacer para este 14 de febrero es Agarrar un plato de comida bastante grande Y ponernos a comer esa comida ¿Por qué? Porque todo ser humano inteligente Sabe que el mejor amor y la mejor pareja que uno puede tener en estos días de sequía es Sí, la comida Así que, si quieres pasar un buen 14 de febrero Dedícate a comer solo en tu casa Hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado Suscríbete para más contenido y ser una gran familia de comeditos ¡Chau!